Está viendo Mira TV Bien amigos, vamos a continuar con nuestro programa de hoy Estoy con Manuel Martínez, numerólogo, financista y escritor Y presten atención porque es muy interesante lo que vamos a hablar Y lo que precisamente se va a suponer que pueda pasar Y esto es muy interesante porque el 8 de noviembre del 2016 habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos En el sur de Florida los nombres que más suenan de acuerdo con lo que estábamos conversando hoy Son Ted Cruz, Jet Bush y Marco Rubio por el partido republicano Y Hillary Clinton por el partido demócrata Hay muchos más, pero precisamente este grupito Estoy seguro que a ustedes les va a gustar saber Cuál de ellos pueda ser el candidato presidencial Fíjense bien, Ted Cruz, Jet Bush y Marco Rubio del partido republicano Y Hillary Clinton del partido demócrata ¿Cuál de ellos puede ser el candidato en su partido? Así que vamos a ver que me expliques cómo se puede hacer esto ¿Cómo estás? Yo bien y tú cómo andas Bueno, mira, primero para analizar unas elecciones desde el punto de vista numerológico Lo que tenemos que ver es el día que se van a celebrar las elecciones En este caso es noviembre 8 del año 2016 Hacemos numerología, acuérdese que en numerología se suman todos los números Entonces tenemos 11, 8 del 2016 Con lo cual nos da que el día 8 de noviembre del 2016 es 1 más 1, 2 2 y 8, 10 12, 13 y 6 19 Lo hacemos otra vez para estar seguro 1 y 1, 2 10, 12, 13, 19 Se reduce a 1 1 y 9, 10, 1 Con lo cual nos queda que el día 8 de noviembre del año 2016 Es un número 1 ¿Qué te quiere decir esto? Número 1 es inicio de ciclo Es decir, que todo lo anterior en el ciclo se ha acabado Y empieza un ciclo nuevo Las elecciones del año 2012 Fueron exactamente un número 5 Entonces ha habido una evolución Ahora estamos en un número 1 Empieza un nuevo ciclo Entonces, para ver los candidatos Tenemos que ver cómo están todos aspectados en relación al número 1 Segunda cosa que miramos del día Es ¿Qué número de preside y qué número de elecciones va a ser? Y es la elección número 58 Que se celebra cada 4 años Es decir, es la 58 edición de las elecciones Con lo cual sumamos 5 y 8, 13 1 más 3, 4 Nos queda reducida a que es un número 4 Estos dos números Van a estar influenciando ese mismo día de las elecciones Y por último, miramos el año El año es el año 2016 Que es 2, 1, 3 Es un año 9 Es un año de fin de ciclo Cierra el ciclo Entonces, a raíz de eso Vamos y analizamos los candidatos ¿Por quién quieres que empecemos? Empezamos por... A ver, empezamos Ted Cruz Ted Cruz Vamos a empezar por Ted Cruz Vamos a ver Ten en cuenta que aquí hay que tener luego otras cosas importantes Que ahora no tenemos Que es el día que son nominados por su partido para la presidencia Ese es un dato fundamental para luego ver el día de las elecciones Vamos a ver con el senador Cruz de Texas El senador Cruz nació día 22 de diciembre del año 1970 Vamos a ver el número que tiene el senador Son 1 y 1, 2 2, 4, 6, 7, 7, 9, 16 Y 7, 23 Es un número 5 de nacimiento Que es un número muy americano Vamos a verlo otra vez 11, 1, 2, 4, 6, 7, 7, 9, 6, 7, 23 Exactamente, tiene un número 5 Que es un número muy americano Acuérdate que Estados Unidos es un número 5 Y eso se hace viendo la fecha del nacimiento de Estados Unidos Que es la declaración de independencia Que es el 4 de julio de 1776 Que reducido número lógicamente te queda un 5 Esta expectación Lógicamente le va muy bien para la política americana Y luego tiene dos números muy poderosos Que son el 11 Que es siempre un número de desafío Y el 22 Que es un número maestro Ahora vamos a ver Cómo está expectado en el año 2016 En el año 2016 Porque es el año de las elecciones Vamos a ver qué número es el senador Cruz Tendría 1 y 1, 2 4, 6 8, 9 y 6, 15 Con lo cual sería un número 6 Vamos a comparar estos números Del senador Cruz Con los números del día de las elecciones Con el número 1 Que es el día del día Del día es precisamente el 11 El 8 de noviembre Pues no le cuadra bien Porque incluso sumando los dos Sería 6 más 5, 11 Sería un número 2 Con el número de elecciones presidenciales En la 58 Que sería un 4 Tampoco le va muy bien Y con el año Que es el 2016 Es un 9 Tampoco le veo muy bien Aspectado O sea, realmente Ningún número Le coincide Ni con el día Ni con el año Entonces Le veo pocas posibilidades De ser el candidato O sea, y te digo De ser el candidato Por supuesto Podría ser Pero le veo muy muy pocas posibilidades De que ese día Si fuera el candidato Pudiera ganar las elecciones Porque ningún número Se le acopla O sea, que si fuera candidato Iba a perder casi seguro Es que incluso Mira, sumando los tres días O sea, los tres O sea, el año Pero es que está diciendo ya Que no va a ser ¿Verdad? Es que incluso No va a ser candidato No, incluso sumando El 1 y 4, 5 y 9, 14 Bueno No se le ve Posibilidades De ese día Aunque cuidado Si fuera candidato Dependiendo el día Que le nominaran Igual podría coincidir Pero de momento Se ve un candidato Muy lejano Si quieres Entonces a Scruz Yo le veo un candidato Muy 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 lejano A la nominación Vamos a ver El siguiente candidato Que sería Jeff Bush Jet Bush Vamos a ver Jet Bush Vamos a analizar A Jet Bush Jet Bush Tenemos aquí Bueno Jet Bush Vamos a analizarle Varias cosas Primero Su fecha de nacimiento Es febrero 11 Del año 1953 2-11-1953 Vamos a ver Que número Tiene de nacimiento El señor Bush 2-3-4-5-5-9-14 14-14-5-9-13-22 4-2-3-4-5-14-20-23 Sería un número 5-53 Hemos dicho 2-3-4-5-14-20-23 El señor Bush Es de nacimiento También un número 5 Exactamente como El señor Ted Cruz O sea los dos Tienen el mismo Número de nacimiento 5 que te digo Es un número Muy americano O sea los dos Están hechos para política En Estados Unidos Podría ser presidente Luego Bueno Los dos van a tener Cargos políticos Vamos a ver Si tiene los números Para estas elecciones Porque no quiere decir Que esté bien afectado Para el 8 de noviembre Necesariamente Pero tampoco lo sabemos Vamos a ver Cómo va a estar afectado En el año 2016 2016 Sería 2-3-4-6-7-6-13 13 Que sería un número 4 Un número 4 Bueno Por lo menos Estaría Coincidiendo Con lo que sería La 58 elección Tendría alguna posibilidad ¿Ves? La 58 elección presidencial Que es la que va a tener lugar Va a coincidir Con el número Que va a tener Ese año El exgobernador O sea que puede ser el candidato Tiene posibilidades En el sentido De que su número coincide No le coincide Ni con el día Ni con el año Pero desde luego Tiene unas posibilidades Mucho más serias De las posibilidades Que tiene el senador Cruz El senador Cruz O sea las posibilidades Le aplican más Vamos a ver Otras características De Bush Él fue gobernador Desde enero 5 del 99 A enero 2 del 2007 Cuando él tomó La oficina Cuando era enero 5 Tenemos 1 más 5 6 7 7 y 9 16 23 32 32 ¿Ves? 32 Un número 5 exactamente Coincidió con su número De nacimiento O sea estaba muy bien Aspectado Entonces Si tú miras el día Que él sube al poder Enero 5 del 99 Es el mismo día Es el mismo día Numerológicamente De su nacimiento Incluso tiene los mismos números De nacimiento Tiene el 2 y el 3 Y el día Que toma el poder Como gobernador Tiene el 3 y el 2 Él dejó De ser gobernador El 2 de enero De 2007 Tenemos que tiene 2 y 1 3 5 y 7 12 Lo dejó En un número 3 O sea Para ver Cuál sería Su continuidad Otra vez No estaría mal Aspectado Otra vez En relación Al número 4 Con la 58 De lesión Porque sería Una continuidad 3-4 Él El número 4 Es el que mejor Le presenta Si él Fuera nominado Normalmente Las nominaciones Se hacen en agosto Será en agosto Del año 2016 Con un número 4 Pues sí Tendría posibilidades O sea De momento Por supuesto Posibilidades Mucho más grandes Que el senador Cruz Vamos a ver Otra característica La edad De él Él tiene ahora mismo 62 años Nació en el 53 En el Bueno Seguimos ahora Vamos a Vamos a Hacer un paréntesis Y vamos a Seguir Precisamente Con Manuel Martínez Numerólogo Financista Y que Nos va a decir De acuerdo Con los números Quien puede ser El candidato A la presidencia De los Estados Unidos Café Café Tendrá 63 años Tendrá 63 años Que equivale a un 9 Con lo cual Está Está equivalente O sea El año 2016 Es un año 9 O sea Está Tiene dos números Que Que bueno Que le harían Un candidato Posible Y con posibilidades De triunfo No tiene los tres números Pero Tendríamos que esperar Al día de la nominación De momento Tiene dos números Entonces Por supuesto Mucho mejor Aspectado Que Ted Cruz Vamos a ver A Senador Marco Rubio Nació el 28 de mayo Del año 71 Entonces Tenemos 5 28 1971 Sumamos 5 Y 2 7 Y 8 15 Y 1 16 9 25 25 Y 7 32 Y 1 33 El senador Rubio Tiene un número maestro Que es el número 33 Acuérdate que en numerología Hay tres números maestros 11 22 Y 33 Como hablábamos antes Del senador Cruz Él tenía dos números maestros Pero al final no le daba al maestro Él tenía el 11 Y el 22 El senador Rubio Tiene el número 33 Que es El más complicado De todos los números maestros Puede ser el mejor Y puede ser el peor Es Si el señor Rubio Fuera masón No sé si lo es Es el número típico De la masonería El número más importante Dentro de la masonería El grado 33 Que se adquiere Pero le puede dar Lógicamente Una gran habilidad política El número 33 Queda reducido Al número 6 De nacimiento Vamos a ver El año El año 2016 Vamos a compararlo Vamos a compararlo Con el año 2016 El año 2016 Es un 9 No No le viene en absoluto El 58 La 58 votación por la presidencia Tampoco le viene Porque es un número 4 Y el número del día el 1 Tampoco le vendría bien Sería el 45 presidente De Estados Unidos Que sería un 9 Con lo cual Tampoco le viene O sea Tampoco le viene No le No le No veo ningún número Que realmente Le sean favorable Al senador Rubio En esas elecciones No sé Dependería Si fuera nominado Cual sería La fecha de la nominación Pero así Con los tres números importantes Que se van a jugar ese día El senador Rubio No No está Tendríamos que hacerlo Al reverso Para darle más posibilidades Es decir El año 2016 Y el 45 presidente Son un 9 El senador Rubio Tiene 2 6 Que a veces Se puede hacer reverso 2 es un 6 Al reverso Es un 9 Pero son posibilidades Muy 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 lejanas O sea Son posibilidades Muy lejanas Ningún número Realmente Le aplica En ese día Determinado Te digo Dependería mucho De El día en agosto En el cual Sea elegido Que podría ser Si sumara Un número 6 Si él fuera El nominado Pues le daría Una posibilidad Grande Pero Porque coincidiría Con su Nuevo ciclo Pero en principio No le veo O sea Por supuesto Jet Bush Le veo Numerológicamente Muchísimo Mejor Aspectado Para poder ser Nominado Como candidato Y te digo Estamos analizando A candidatos Posibles Pues no La forma de hacer Esto realmente Seria Sería el día Después Que se hacen Ya las dos Nominaciones Y ya analizar Cómo están Apectados En el año El día de la nominación Pero lo que no va a cambiar Es el día de la elección Que está dominada Por los días 4, 1 y 9 Que 4, 1 y 9 Si tú lo sumas 9, 4, 13 Y 1, 14 Te daría un 15 O sea Sería un 5 1 y 4, 5 Que también Favorece A Jet Bush Porque es un número 5 O sea Marco Rubio Le veo La verdad Muy muy pocas posibilidades Bueno Vámonos a A Hillary Clinton A Hillary Clinton Que es del Partido Demócrata Vamos a ver La señora Clinton Vamos a ver Qué dicen los números Pero yo creo que Ella ya está Ella está ya Asegurada Tú sabes Es posible Vamos a ver Ella nació En octubre 26 Del año 1947 Vamos a ver Qué número de nacimiento Es Hillary Clinton Es 1, 3, 9, 10, 19, 19 Y 4, 23 Y 7, 30 Ella es un número 3 Que es un número Bueno Ya lo hemos visto Bastantes veces Aquí explicando Lo que es el número 3 Es un número Es un número Muy místico Muy O sea Es un número Muy importante Hemos visto Que el senador Rubio Tenía el doble 3 Pero Ella tiene El 3 de nacimiento Vamos a ver Vamos a ver Cómo está Aspectada En el año 2016 Donde ella En noviembre 8 Apenas va a cumplir año Porque cumplirá años En octubre 26 Entonces tenemos 1 y 2, 3 Y 6, 9 2, 11 Y 1, 12 Y 6, 18 Sería un número Sería un número 9 Sería un número 9 Con lo cual Iría con el año 2016 Es un número 9 Estaría muy bien Aspectada Al ser el 45 Presidente 4 más 5 9 Si pones La suma De 9 más 3 12 O sea Su año de nacimiento Más El El número Que va a ser ese año Tiene 9 más 3 12 Tendrías otra vez Un número 3 Con lo cual Coincidiría Perfectamente Con su día Con lo cual Tiene una expectación Muchísimo Mejor Parecida a la de Jess Bush Que los otros candidatos Sí Parecida a la de Jess Bush Te vuelvo a decir Tendríamos que esperar A ver Cuál es el día de la nominación Vamos a ver Ella empezó como senadora En enero 3 Del año 2001 1 Más 3 4 6 1 7 Ella empezó Con un número 7 Que es un buen número Y salió En enero 21 Del 2009 Que es 1 3 5 7 Y 9 16 Salió también Con un número 7 O sea Ha salido Con El número de la suerte Entró y salió Como senadora Así a una primera vista Te diría Que bueno Si fueran solo esto Los cuatro candidatos Estaría claro Que habría Pues Una competencia Por la presidencia Entre Hillary Clinton Y Jess Bush Los dos Estarían Con dos números Nueves a su favor Hillary Clinton Tendría la ventaja De un número 3 Muy fuerte Que es Acuérdate Que aquí Cuando hemos hablado Del número 3 Es un número Muy complicado No porque Se puede utilizar Para el bien Y para el mal Hemos dicho Algunas veces Que Hitler Que Hitler Entra en Magia negra Y todo esto En el año 21 Cuando Conoce a Eckhart Y empieza A hacer Todas estas cosas Hitler Hitler se suicida Un 30 de abril Utilizando el número 3 A las 3.30 de la tarde Esperando una mejor reencarnación Pero coge exactamente esa hora O sea El número 3 Es un número Se puede considerar muy místico Pero también un número Que Se las puede traer O sea Si el número 3 Te sale retorcido Puede ser un número Muy muy complicado Pero en este caso Yo creo que la señora Clinton Pues Está bien Aspectada Vamos a ver El día Que la Que la nominan Va con el año Que es fundamental El año 2016 Es un año 9 Y las elecciones Son el 8 de noviembre El 8 de noviembre Que son en un día 1 Pero tienen la combinación 1 y 9 Pero el año 2016 Es un año 9 O sea Que es un año Que la puede ser Muy favorable a ella Porque va con su año Vamos a ver Cuando ella Nació en el 47 1, 9, 10 14 Y 7, 21 Ella a veces Es un año 3 También de nacimiento O sea Hillary Clinton Es una de las pocas personas Aproximadamente Un 11% De la población Su año Siempre va con el año Es decir En el año Hillary Clinton En el año 2015 Es un año 8 Y ella nació En un año 47 Que era un año 3 Siempre va con el año Solo pasa el 11% De la gente La numerología va del 1 a 9 Pero ella siempre va con el año Eso quiere decir Que la suerte A ella la atrae la suerte Porque siempre va con el año Es posible entonces Que la cuestión sea Hillary Clinton Y Jeff Bush Podría ser Pero tendríamos que analizar También a todos los otros Posibles candidatos Los demás De esto Sí Podría ser Posiblemente Se nos acabó el tiempo De todas maneras Con los números tuyos Yo quiero que Seguire averiguando ¿Ok? De acuerdo Porque nos interesan mucho Estas elecciones ¿Ok? Muchísimas gracias Y nosotros Regresamos En unos momentos Aquí en Mira TV De lunes a De lunes a